...para la derecha para Milán, vino para la Quintana, jugó para Milán, muy bueno, pasó de largo Kidd, va a levantar el centro, viene el centro, atención, busca Cruz, saca la pelota, Salaberry, recuperó Sebastián Rodríguez, tío, ¡gol! ¡Gol! ¡Arriba, Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, de Peñarol, de Peñarol, de Peñarol, Sebastián Rodríguez, abajo, bien abajo, rastrera, bien rastrera, contra el caño derecho, bien contra el caño derecho, el remate de Sebastián Rodríguez, enchufo en el partido, se le había hecho, pues, arriba el juego al talentoso número ocho, lo habían controlado bien y ahora en el amanecer del segundo tiempo, apareció en el momento justo para sacar ese tiro, ¡perfecto! ¡Oh! Obra perfecta de Sebastián Rodríguez, explota el estadio, campeón del siglo, tres minutos, lo hace el ocho, Sebastián Rodríguez, pasó a ganar Peñarol. Con enorme mérito de un jugador que había estado frustrado en la primera parte, controlado, juega más suelto, más liberado en este segundo tiempo con Kevin Méndez, y una formidable situación y un notable remate del volante ofensivo que tiene Peñarol. La agarró con todo el botín derecho, con el empeine, un golazo para Peñarol, que encuentra soluciones en el arranque del segundo tiempo. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90